Bounce Sinceramente el youtuber que odio con toda mi alma es El dios de Black Ops 2 y del troleo extremo ¡Mexi Vergas! Eh, creo que se veía bastante ridícula y maquillada así como... Pues como tía de 15 años, ¿no? ¡Ya está puta que rico wey! Y simplemente ahora necesito expresarme Porque ya no aguanto más callado al respecto Con este vídeo voy a pretender ser lo más objetivo del mundo Youtube para gallinas, midiocres y maricas Donde te premien por tener millones de visitas Suscripciones si me gusta, te otorgan el botón Para ver si quieres ser más grande youtuber, ¡Maricón! Youtube para mentirosos, idiotas y tramposos El sueño americano para los retamos todos Que hace parte y comenta, demuestra la ayuda Porque eres un vendido, de eso no cabe la duda Este hermoso niño nació en el día del amor Llenó nuestro vacío con música y humor El rellano, la cadet, Garimón y Palaboy Construyeron el legado en el que estás tú hoy No existían los influencers ni los youtuberos No existía el bullying ni menos los torreros Una pila de gente subiendo contenido Irreverente, incensurable y no apto para toda la gente Hoy no puedes decir nada sin que alguien más ofenda Si lo dices ellos tuvieran una vida respuesta ¡Ay Dios mío! ¿Qué carajos lo que ha dicho este tipo? Porque hacer polémica viene a ser ya más de lo mismo Pelea tras pelea, youtuber con youtuber Videos más sangrientos que Jason contra Kruger Te tachan de machista o alguien te llamó corriente ¿Qué? Si besas a tu hermana, das botellazos a la gente No, no, no El otro se equivoca, corres a hacer una reacción Pero si eres tú te quejas de la indiscreción Pide disculpas y curas no volverlo a hacer Pero pasan las semanas y lo vuelves a cometer Oreos con densifico para la degustación Y le adornan unos muertos en cada habitación Una prostituta que nos cante que le gustan mayores Y tu novio es seguir atromado aunque tú no llores Resumen sus troleos si no miran a la cámara Quintes de treinta minutos sin editarlos nada Probando comida china, japonesa y de Tailandia Y como dice Jordi White Vamos a romper la noche hasta quemarlo Si hicieran un programa llamado El Show de Just Top Contratarían a Kaeli para conducirla Una rata de alcantarilla llamada Mexivergas Tú para gallinas, mediocres y maricas Donde te premian por tener millones de visitas, suscripciones y me gusta Sotorgar el botón para decir que eres el más grande youtuber maricón Youtube para mentirosos, idiotas y tramposos El sueño americano para los ratamocos Comparte y comenta, demuestra la ayuda porque eres un vendido de Sonoka No cabe la duda Recluta a unos cuantos y llámalos tu club Cachorralos y deséchalos como hace Dada Reyu O eres de los que critican a youtubers y lo negas si No, y troleo como el que hace Mexivergas Una mejor idea es utilizar a tus amigos Hacer que parezca que ya son muy famositos Dejar que utilices tu nombre aunque sea todo un güey Que se crea un Dios poderoso y que se ponga Luisito Rey Convirtamos a Youtube en Azteca o Televisa Con un canal tipo Ventaneando con un gordo que de risa Una papi chavoye nombre y feo como ninguno Mi nombre es Mauricio pero tú y me maorreje uno Quien diría que algún día Youtube caría tan bajo Con un pinche naco de nombre Scorpion Dorado que de día entrevista y de noche es luchador Presume el peluche en el suche aunque es un perdedor Conviertas en tendencia con un video de mierda Un challenge show un cop como lo hace cualquiera Como la que con sus novios idiotas se alianza ¿No adivinas? Claro que este verso rima con lo AIS Si nos dan los pormenores de lo que pasa en TV Enamorándonos extrazón ¿Quién coño los ve? Nadie Se creó esta página para escapar de la caja tonta Pero ahora Youtube está liderada por pura gente idiota Ahora todos los Youtubers a cuidar su contenido Si no es un video familiar no será un video permitido Si no es un video familiar no será un video permitido Si no será suscribido como el grandioso PewDiePie Se me acusa de haber usado bots Para llegar a los 10 millones de suscriptores en mi canal También tenemos a Joss Mi ex novia bípol Esa hija de su puta madre Youtube para gallinas, idiotas y maricas Donde te premian por tener millones de visitas, suscripciones y me gusta Te otorgan el botón Para decir que eres el más grande Youtuber maricón Youtube para mentirosos, idiotas y tramposos El sueño americano para los ratas mocosos Comparte y comenta, demuestran la ayuda Porque eres un vendido, de eso no cabe la duda Oh... Que a gusto me he quedado, y que a gusto me voy a quedar Oh... Que triste eh Que habíamos tenido que llegar a esto Así que... Que le jodas a Youtube